Hola a todos y a todas, hoy vamos a tener una tercera habilidad para la vida que es el manejo de tensiones y estrés. Las tensiones son inevitables en la vida de todas las personas, de hecho todos los seres vivos nos estresamos en determinadas circunstancias y gracias a eso disponemos de fuerzas adicionales cuando las necesitamos. El reto que representan no consiste en evadir las tensiones, sino en aprender a afrontarlas de manera constructiva, sin instalarse en un estado habitual de estrés, aprender a estresarnos en forma aguda y así evitar que se convierta en un estrés crónico o permanente. Incluye aprender a relacionarnos con las tensiones de manera puntual. Esta habilidad permite identificar las fuentes de tensión y estrés y sus efectos en nuestras vidas. Sabe reconocer sus distintas manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas o al menos contrarrestarlas de manera saludable, tomando en cuenta nuestra capacidad de responder a ellas. Realizando acciones que reduzcan estas fuentes de estrés, aprendiendo a relajarnos de tal manera que las tensiones creadas por el estrés inevitable no nos generen problemas de salud. Generalmente, el nivel de exigencia en trabajos, estudios y familias es muy alto. Esto genera estrés y cansancio mental en las personas. Por lo tanto, debemos encontrar nuestra propia manera de evadirnos en momentos de relajación. Es fundamental para descargar estas tensiones y no estar en constante angustia. Por ello, debemos identificar aquello que nos genere excesivo estrés y buscar la forma de solventarlo de manera saludable y beneficiosa.